...que al Demi Cristian... ...AEWA! ...que ya han sido en la petición de Europa en cualquier país de Europa ...que ya han sido en la petición de México... ...que ya han sido en Brasil... ...Russia... ...que ya han sido en Brasil... ...que ya han sido en Brasil... ...que ya han sido en Brasil... ...con la petición que ustedes escucharon ahí... ...de que muchos no pueden ir aquí al centro de acopio... ...entonces la gente vamos a venir aquí a ayudarlos a que lo lleven, ¿no? ...y las acciones más importantes... ...ya inclusive habíamos visto algunas... ...es la cuestión de seguridad... ...y ahorita le estamos instruyendo al comandante Cham... ...para que dé rondines más específicos... ...y también que empiece a levantar... ...el programa ese de Policía de Proximidad... ...aquí en esta colonia poniéndose las órdenes... ...donde le estamos dando un teléfono al ciudadano... ...para que nos hable en cualquiera de los tres turnos... ...el mismo jefe de turno que son tres al día... ...trae el mismo celular y se lo van pasando uno a uno, ¿no? Adicionalmente a eso pues se va a trabajar con diferentes acciones aquí... ...en materia de vialidad, recarpeteo y algunas otras señales viales... ...y atender toda la cuestión del alumbrado público... ...hoy también el alumbrado público va a entrar aquí a la colonia... ...a revisar todo... ...hacer un levantamiento de las condiciones que se encuentran en el alumbrado... ...para hoy mismo tratar de poner al 100% la cuestión del alumbrado público... ...nos piden ahí también que dialoguemos con el patronato de Catedral... ...para buscar ahí pues una alternativa aquí a un centro que tienen aquí... ...que ha estado abandonado... ...lo haremos de la manera más inmediata pues para buscar ese beneficio... ...y al final de cuentas aquí lo más importante es la atención al ciudadano... ...escucharlo pero no nomás escucharlo, ¿no? ...sino buscarle una solución al problema... ...estamos prestando las ayudas a todas las colonias del Mocillo... ...a todos los lugares que nos están pidiendo... ...ahorita nosotros ya inclusive hicimos el compromiso... ...a las 7 de la mañana va a estar el Dompe aquí en... ...¿dónde va a estar el Dompe? A las 7 de la mañana... ...San Antonio y Berlín... ...a las 7 de la mañana va a estar no uno sino van a estar dos... ...para poder hacer el acopio de todas esas cosas que a veces nos sobran... ...o que están además en la casa y queremos deshacernos... ...que también ahorita que viene el calor pues también es un foco de infección... ...a través de los mosquitos, del dengue y de muchas cosas que se pueden dar... ...vemos al alcalde en tu barrio la semana que entra... ...que al final de cuentas más o menos son las mismas peticiones... ...pero aquí es muy importante y muy bonito este evento porque... ...si mucha gente platicas más en cortito con el ciudadano... ...con el ciudadano y buscas la alternativa a la solución correspondiente, ¿no? Son varias colonias en las que vamos a estar trabajando... ...la semana que entra el alcalde en tu barrio... ...creo que es jueves va a estar en Lomas de Madrid... ...entonces diferentes colonias de Hermosillo la vamos a estar visitando... ...y le estamos haciendo y también estamos entrando programas de radio... ...de manera directa donde el alcalde nos invita y nos convoca a todos los funcionarios... ...para de ahí mismo encontrar las soluciones que se requieran... ...para las peticiones que nos hacen cada uno de los ciudadanos. ...so I've come to Mexico because I think it's time...